Paz y bien Hoy viernes meditaremos el Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículos del 14 al 29 Efectos del mal uso del poder Tener poder no es malo, siempre y cuando sepas usarlo bien. Aquí vemos un ejemplo claro del mal uso del poder, es decir, como el poder sumado a malos ingredientes causa una desgracia. Herodes era un rey y a pesar de haber oído hablar de Jesús y de Juan Bautista, éste no hacía caso. Y sólo se queda en escuchar y no poner en práctica, sabía lo que tenía que hacer y no lo hacía. De ahí que viene el mal, si no nos abrimos al bien, abriremos las puertas al mar tarde o temprano. Herodes lleva una vida libertina y esto, unido a la sed de prestigio, a malas compañías, a sensualidades, malos consejos, vanagloria, soberbia, va a traer como consecuencia la muerte de un justo, San Juan Bautista, pues lo manda decapitar en una fiesta, por no perder prestigio y por dejarse llevar por su ceguera. Vemos cómo el mal va creciendo y es que en la Biblia nos dice que el demonio anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y espera el momento entonces para atacar. No le podemos dar tregua porque tampoco sabe darlo. Herodes, quizás era un hombre de buenas intenciones, pero de qué vale si no lo lleva a la práctica. Entonces se presenta a la tentación y manda asesinar a San Juan Bautista. En nuestra vida, también nosotros podemos ser pequeños herodes si no desportamos de una vida mediocre, si solo vivimos de buenas intenciones, si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, o si no tomamos partido contra el mal, podemos caer en él. Que nuestra madre entonces, la Virgen María, nos ayude a tomar partido contra el mal y a poner en práctica el bien que sabemos escuchar. Paz y bien y que Dios te bendiga.